Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Pues para platicar de fútbol, se podría decir que fue todo para los Esmeraldas de León, que se han quedado sin su repechaje en la Liga MX, después de igualar con Toluca que no pudo evitar pagar una multa por quedar entre los últimos tres lugares de la porcentual. A pesar de todo, los diablos han confirmado que se mantendrán su proyecto de la mano de Nacho Embriz, noticia que tiene triste a los que pensaban o esperaban el regreso del técnico al banquillo Esmeralda. Ya se habla de una opción en Colombia para la fiera, veremos si se puede concretar o si se mantiene la incógnita de que quien ocupará el banquillo dejado por Holland y cubierto por un momento por Cristian Martínez. Justamente después de tener una participación como interino de la fiera, esto dijo Martínez tras el empate con Toluca. Mira, tu primera pregunta, obviamente, siempre el no acceder a la liguilla o al repechaje en este sentido, que no poder conseguir el paseo, pues siempre es amargura, pero bueno, muy agradecido agradecido con la entrega de los jugadores, muy satisfecho por cómo se plantaron dentro de la cancha, cómo lucharon, cómo corrieron, cómo generaron. Y bueno, la verdad, desafortunadamente para nosotros, para la afición, para la institución, no pudimos acceder al repechaje y bueno, tenemos que darle vuelta a la página, a ver si que llorar la derrota o el no acceder al repechaje ahora. Y pensar en lo que viene, obviamente a nadie le gusta quedar fuera, pero bueno, es parte del fútbol y tenemos que ser conscientes y maduros para tomar nuestra responsabilidad y seguir. Y del otro, bueno, nada más te puedo hablar de los dos partidos que pudimos estar al frente del equipo, tu cuerpo técnico y tu servidor trató de hacer lo mejor posible en estos 10 días y de lo pasado ya no tocaré ningún tipo de tema. Los que están recuperando lugares son los Bravos de León, que esta semana reciben dos series, la primera ante Guerreros de Oaxaca, misma que se llevaron tras ganar los dos primeros duelos para posteriormente recibir al Águila de Veracruz. Las que han debutado sin mucha suerte son las Abejas de León Femenil, que después de caer en las dos series fuera de casa, se estarán midiendo al equipo de Astros Femenil en el domo de la feria durante este fin de semana. Quedó definida la gran final de la Champions League para este 2022, será una reedición de la final que se vivió hace algunas temporadas, Liverpool enfrentando al sorprendente Real Madrid que sacó milagrosamente la serie ante el Manchester City tras ganar el juego en los últimos minutos y logró avanzar. Sin duda, será una final de pronóstico reservado que se jugará en el Stade de France el 28 de mayo en punto de las 2 de la tarde. Los que no pudieron hacer valer la hegemonía de la Liga MX ante la MLS fueron los Pumas de la Universidad que cayeron en la final de la CONCACAF Champions League 3 goles por cero ante el Seattle Saunders, equipo que había eliminado a los Esmeraldas de León y que ahora estará participando en la próxima edición del Mundial de Clubes. Pues ahí está la información, los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal zonafranca.mx. Nos vemos el próximo martes.